Amigos muy buenas tardes pues no hay plazo que no se cumpla y al parecer la tecnología va a empezar a reemplazarnos a nosotros los conductores y es que los viajes sin conductor para pasajeros van a llegar a Uber y este planea llevar sus robotaxis a millones de clientes. Si ustedes recordarán hace aproximadamente un mes les subí un video en donde les daba yo a conocer que durante todo el tiempo que ha operado la plataforma de Uber no ha reportado ingresos, siempre ha reportado puras pérdidas y que la única manera en la que podía subsistir la plataforma era a través de sus rondas de inversión. Es decir que inversionistas le inyectaban dinero a la plataforma con la esperanza de que en algún momento fuera rentable, sin embargo pues muchas personas ya mencionaban que era posible que jamás el modelo de Uber pudiera llegar a ser rentable. Sin embargo había una luz en el camino y esto eran los autos sin conductor y pues bien lo que acaba de realizar Uber es realizar una alianza con una empresa que se llama Motional. Esta empresa fue fundada en 2020 por Hyundai y por otra empresa llamada Aptip. Tanto Uber como Motional firmaron un acuerdo comercial durante los próximos 10 años. Entonces ambas firmas anunciaron que con esto pues van a empezar ya en el 2023 con el servicio de autos de pasajeros sin conductor. Van a iniciar de primera instancia en Estados Unidos específicamente en Las Vegas y de acuerdo a la respuesta que vaya teniendo el servicio pues pueden empezar a ampliar el servicio en otras ciudades de Estados Unidos. Lo que se sabe es que pues en realidad le van a dar mucho pero mucho énfasis a este nuevo servicio y que va a llegar con descuentos para los pasajeros e inclusive se habla de que este servicio va a ser más económico de pues el contar de un servicio de Uber con un conductor. Entonces pues realmente van a intentar posicionar esto si empiezan a dar descuentos o regalar viajes pues va a ser muy fácil que lo logren posicionar y pues su meta a corto plazo es que en todo Estados Unidos llegue este nuevo servicio. Pareciera que pues los países latinoamericanos podríamos ver muy lejos la implementación de estos robotaxis sin embargo por ahí hay un estudio en el que mencionan que podría ser factible inclusive para la empresa invertir en infraestructura carretera para que este servicio llegara en las principales ciudades donde opera el servicio de Uber. Entonces pues también es algo que tal vez no sea tan lejano por lo menos en las ciudades más grandes de nuestro país. Díganme ustedes que piensan porque pues en realidad esto va a acabar con nosotros los conductores y pues con esto probablemente se logre posicionar y empiece a generar ingresos la plataforma de Uber. Pues bien amigos hasta acá el video y me despido de ustedes que tengan un excelente día hasta luego.